Y le brindamos más detalles sobre el hombre acusado por la muerte de dos personas en balaceras ocurridas en diferentes locaciones en Somerton. Una información de Laura Mesa. Sospechoso de doble homicidio en Somerton, acusado de al menos seis cargos en contra y sin derecho a salir bajo fianza. Francisco Santiago Tapia Muñoz, de 47 años, enfrenta dos cargos por homicidio en primer grado y en grado de tentativa. Asalto agravado, mala conducta con el uso de armas, robo y un sexto cargo más por huir de la policía. Homicidio en primer grado de tentativa por la muerte de Joel Vásquez y Raymond Nery de clase 1 como felonía. Amber Lisplace, en representación de familiares de una de las víctimas Joel Vásquez de 30 años, solicitó al juez dictar la fianza más alta. Argumentando que este no era el primer incidente con el acusado. Este no ha sido el único incidente que hemos tenido con esta persona. Definitivamente creemos que es un peligro para la comunidad y exigimos la fianza máxima. Durante la audiencia no había familiares o allegados de la segunda víctima de 53 años, Raymond Nery, residente de Browley, California, quien fue baleado en el estacionamiento del casino Cocopá. En ese sentido, el juez dictaminó que el acusado no tendrá derecho a salir bajo fianza. Actualmente, ambos casos permanecen bajo investigación. Finalmente, Tapia va a regresar a la Corte Suprema de Justicia de San Luis, Arizona, el día 23 de noviembre a las 2 de la tarde. Por lo que vamos a seguir de lleno este caso. Transmitiendo desde San Luis, Arizona, para Telemundo Tres Noticias, Laura Mesa.